En las noches escondidas Cuando hacemos el amor Ya no sé si todos los días Son suficientes para mí Y es que estoy tan enamorada Que otra vida vivía por ti No sabía que se puede querer tanto Mucho menos de los besos que me das Solo tú me das más De todo lo que puedo imaginar Solo tú me haces dar Los besos que no pueden terminar Solo tú Soy tu muñeca de cristal Cuando me acaricias Y no me importa sentir más Si son tus manos No sabía que se puede querer tanto Mucho menos de los besos que me das Solo tú me das más De todo lo que puedo imaginar Solo tú me haces dar Los besos que no pueden terminar Solo tú Porque llenas los minutos Con segundos de eternidad Y en nuestras noches Solo tú Y todas las noches Y todas las noches Y todas las noches